...corazón, al final, ¿quién puede otanar cuando estamos hoy en plena de un mar? Caminando todos juntos, juntos trataremos fuerte, más fuerte que una sola voz Con la fuerza de mil soldados, subiremos la cima más alta, 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 alta Juntos mostraremos al mundo, que en realidad, unidos somos más Oye bien, tu latido con un ritmo, regrindará, unidos somos más Oh, 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 oh Unidos somos más Dirás que no haya obstáculos Solo espectáculos Enloquecerte más Un pie enfrente del otro Y mano con mano Somos la humanidad Caminando todos juntos Juntos cantaremos fuerte Más fuerte que más solados Con la fuerza de mil soldados Subiremos la cima más alta Andar, andar, andar Juntos cantaremos al mundo Que en realidad Unidos somos más Tu latido tiene un ritmo Que gritará Unidos somos más Eso Unidos somos más Unidos somos más Somos uno Todo el mundo Everyone Juntos Somos más Somos uno Somos bellos Juntos Somos más Unidos somos más Juntos cantaremos al mundo En realidad Unidos somos más Un latido tiene un ritmo Que gritará Unidos somos más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Unidos somos más I want to hear you, come on Oh, 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 oh Unidos somos más All right, take it away guys Thank you so much for joining us tonight It's been a pleasure Muchas gracias Let me introduce you to my amazing band Not only my band, but my friends This guy was on my first tour ten years ago Nine years ago Give it up for my musical director La Keys Mr. Anthony Wright On the way Please give it up for Mr. West Allen on bass The heartbeat of the music Mr. Jay Laws on the drum Last but not least This guy was also on my first tour He toured with Beyoncé I did the opening for Beyoncé 2009 And with Anthony This guy was there So he's a longtime friend Mr. Rich on guitar Thank you so much guys Big love It's been a pleasure Enjoy your night Enjoy the games There's a lot left I'm going to be doing a lot of hosting Go on the website And keep up to date To all my amazing investments Amazing engagements And commitments with the games It's such an honor I'm so happy Thank you so much Thank you, good luck Thank you Música Música